Buenas y bienvenidos a Civilización 6, un juegazo que llevo jugándolo poquito tiempo, la verdad, con los amigos y eso, pero que me está gustando bastante. Es un juego de estrategia en el cual tú vas creando tus múltiples colonias y a partir de ahí vas avanzando en las épocas, desde la época antigua hasta la época de la informática o la información ponía. Bueno, sin más, que desde palos y piedras hasta bombas atómicas, pocas palabras. Entonces, este juego lo estuvieron regalando hace un par de semanas o una semana, con lo cual bastante gente lo tiene y he dicho, pues mira, me apetecía ya hace tiempo hacer primeras impresiones, con lo cual vamos a darle caña, que hace mucho tiempo que no traigo esta sección al canal. Así que, modos de juego que tiene, pues el jugar ahora, te mete ahí con personajes aleatorios, en un mapa pequeñito te pegas y ya está, no tiene mucho más. Escenarios, que es más como de ir cumpliendo unos objetivos, entre comillas muy grandes y haciendo misiones y cosas así. Creas tu partida como te da la gana y en multijugador, pues jugar por internet o por red local, no tiene mucho más. Hay DLCs y historias, pero bueno, en eso no me voy a meter ahora mismo. Entonces, vamos a darle configuración avanzada y voy a enseñaros cómo está el tema. Fijaos, podemos escoger entre varias facciones y con esa facción, pues hay un personaje y hay una lista, pues de cosas exclusivas que tiene cada raza, ¿no? Por así decirlo, bueno, raza. Es costumbre hablar así. Entonces, yo voy a pillar a Trajan, porque es el que más me gusta, pero por personajes hay bastantes. Mirad cuántos personajes hay y si no me equivoco, si tenéis los DLCs, pues podéis tener más todavía. Entonces, fijaos, desde la antigüedad hasta la era de la información, vamos, mola mucho ver cómo va creciendo tu ciudad y de todo, porque va evolucionando todo. Yo suelo poner enorme el mapa, así que voy a poner esta vez grande, más que nada para que veamos las cosas mejor, ¿sabéis? Porque si es enorme, tardamos mucho tiempo en explorar y de todo. Por otro lado, posición inicial voy a poner legendaria. No os preocupéis, porque como estáis viendo, esto afecta a todos los jugadores. Esto sin más quiere decir que apareceremos en una posición muy buena al principio. Así no tenemos que explorar tanto y veremos más cositas del juego. Hacia aquí abajo, yo normalmente suelo quitar estas dos, porque la victoria religiosa es un asco y por puntuación se desactiva automáticamente, porque a mí me gusta jugar sin límite de turnos. Y ya está, no tiene mucho más, vamos a darle cañita con lo que tenemos aquí. Let's go. Desde el inicio de la vida bajo el agua, pasando por las grandes bestias de la edad de piedra hasta los primeros pasos elegidos del hombre, has llegado lejos. Ahora, comienza tu mayor misión. Desde esta temprana cuna de la civilización hasta las estrellas. Lanza tu red con amplitud, otra jano, emperador de la poderosa Roma. Tus legiones están listas para marchar y establecer el imperio más grande que el mundo haya visto jamás. Si puedes hacer que de verdad todos los caminos conduzcan a Roma, el tuyo será un imperio de grandes riquezas y lujos. Sin duda, nuestros ciudadanos te proclamarán su mejor gobernante, el Optimus Prinkeps. Esto último que ha dicho me recuerda bastante a Transformers. Bueno, venga. Ahora al principio, sin más, te sueltan aquí, evidentemente, como estáis viendo. Y ahora empieza todo un poquito lento, la verdad. Pero, poco a poco esto va mejorando. Yo creo que aquí es una buena zona, la verdad, porque, fijaos, cuando hagáis una nueva colonia, lo que tenéis que pensar... Oh, madre mía, esta zona es buenísima. Os voy a explicar por qué. Mirad. Al principio, lo que te conviene buscar es producción y comida. La comida son estas mazorcas de maíz que estáis viendo aquí, ¿veis? Y la producción es esta rueda. Con lo cual, aquí tenemos bastante producción, la verdad. Tenemos bastante comida y encima estamos al alcance del mar. Que esto nos va a proporcionar en el futuro hacer un puerto. Con lo cual, cagamos la ciudad aquí y vamos a empezar por hacer, yo diría que un batidor. A mí me gusta saber qué hay alrededor nuestro. Aquí, fijaos, el árbol tecnológico es enorme, como estáis viendo. Y, sin más, esto es cuestión de, en cada cosita, poner el cursor encima. Y, como podéis observar, aquí te pone, desbloqueas esto. Lo que sea, ¿vale? Nosotros vamos a empezar por la ganadería, porque, evidentemente, estamos en zonas que podemos mejorar con la ganadería, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar turno. Os explico un poquito. Ahora, al principio, los turnos son muy rápidos. No tienen mucho más. Vamos a ir explorando por la zona a ver qué nos encontramos. Bien, entonces, os explico. Cada ciudad tiene su propia producción, su propia alimentación y su propio de todo. Con lo cual, ¿dónde lo podemos ver? Aquí. Fijaos. No sé si estáis viendo el cursor, porque a veces lo pilla este programa y otras veces no. Pero, sin más. Lo tendríamos... Mira, un campamento de bárbaros. Esto lo tenemos que limpiar. Lo tenemos justo aquí. Tenemos, por ejemplo, seis de producción, tres de alimento, tres de cultura, casi tres de ciencia, cinco de oro... Aquí lo vemos todo. Y todo esto se ve potenciado por donde están produciendo los ciudadanos. Ahora mismo los tenemos aquí. ¿Cómo podemos sacar más ciudadanos? Pues subiendo la población. ¿Y cómo se sube la población? Pues con el alimento. Así que, ahora al principio, voy a darle a estos dos. Bueno, alimento. Para que crezca más rápido todavía nuestra colonia. Podemos observar que aquí tenemos un campamento de bárbaros. Lo suyo sería limpiarlo cuanto antes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo no tenemos muchas unidades. Voy a pasar de la consejera, porque nos dice lo que estoy explicando yo. En pocas palabras. Aquí vamos a seleccionar el gobierno. Al principio empiezas con este, no tiene mucho más. Yo suelo pillar esto. La fuerza de combate contra bárbaros, porque para limpiarte va genial. Y la producción en todas las ciudades. Me parece lo mejor. Al principio, por lo menos. Aquí también hay una rama de principios. Yo suelo empezar por aquí. Por el comercio exterior. Y ahora vamos a hacer un constructor. Y al batidor lo vamos a enviar hacia aquí. Vamos a explorar por aquí. Por toda esta zona. Ok. Por cierto, a pesar de que hemos puesto que salieran muchas ciudades de estado y de todo. No nos van a salir todas las que hemos puesto. Porque el mapa no es lo bastante grande. ¿De acuerdo? Para que lo sepáis. Nos hemos encontrado con aldeas. Nos hemos completado lo de la granja. A ver, ¿la aldea dónde está? No veo la aldea. Os lo juro que no la veo. Son casitas en un hueco. ¿Sabéis? Pero es que no la veo. La aldeita. Bueno. Mira. Primera ciudad de estado que encontramos. Esto es una ciudad de estado. No es una ciudad... Pues así de un jugador... ¿He hecho otro batidor? ¿Really? ¡Ah, no! Nos han dado un batidor. Vale. Nos lo han regalado. Me he quedado parado. Digo, yo no he puesto otro batidor, ¿eh? Vale. Vamos a poner... No tenemos minas por aquí, ¿verdad? Bueno, aquí abajo, pero... Nah. Vamos a ir por alfarería y posteriormente tiro con arco. Tiro con arco me gusta. Me gusta investigarlo rápido. Vamos pasando turno. Y ya hemos investigado suficiente con los guerreros. Vamos a devolverlos a la ciudad porque los bárbaros nos pueden atacar. Ok. Perdonad que esté pasando de turno tan rápido. Mira, aquí tenemos otro campamento de bárbaros. Lo malo es que estamos bastante rodeados de bárbaros. Lo bueno es que parece ser que no tenemos a mucha gente cerca. Con lo cual está bastante bien. Vamos a ir explorando por todas partes. Esto que explore automáticamente. Y ya iremos encontrando las ciudades. Ok. En fin, como estáis viendo, los batidores son para explorar más rápido. Tienen más puntos de movimiento. Con lo cual, obviamente, investigas más. Al principio te conviene hacer alguno. Pero no os vengáis arriba haciéndolos porque tampoco os conviene. Entonces, ahora aquí tenemos constructor. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Mejorar. Yo diría que mejorar lo que nos da recurso adicional. En este caso, los caballos. Así que vamos a mejorar los caballitos ahora. Aquí dejamos a los guerreros protegiendo. Que es muy importante proteger. Y aquí vamos a subir esto. Ahora más producción tenemos por aquí. Ahora vamos a mejorar aquí. Esto a granja. Porque cuando mejoras te da ciertas cositas. Este, por ejemplo, nos ha dado más uno en producción. Con lo cual ahora vamos a producir más rápido, evidentemente. Aquí no podemos cambiar nada. Ya hemos investigado esto. Y ya estamos con el tiro con arco. Vale, perfecto. Aquí vamos a investigar la artesanía. Y fijaos, aquí nos crea más uno en alimento y 0,5 de alojamiento. Los alojamientos nos sirven para acumular más ciudadanos. Y ya os digo, cuantos más ciudadanos, en más puestos podremos estar produciendo y la ciudad crecerá más. ¿Sabéis? Ahora, ¿qué vamos a producir? Yo diría que un colono estaría bien para ir pillando más cositas. De hecho, vamos a limpiar este campamento y vamos a hacer una ciudad aquí. Justo aquí creo que sería un buen sitio, o quizás uno más hacia aquí. Molaría en el río. Vale, sí, vamos a crearlo aquí. Aquí vamos a crear nuestra siguiente ciudad. Podemos colocar una marca, si le damos justo aquí, marcador, y vamos a poner una marquita aquí. No sé, yo voy a ponerle esto mismo. Y ya está. Así nos acordamos para después, porque muchas veces uno se puede olvidar de dónde quería colonizar. Sobre todo en mapas muy grandes te sirve bastante. Pues ya os digo, yo uso esa opción para que veáis que está presente. Por cierto, yo estoy viendo aquí todos los iconos de lo que hay en cada, en cada, iba a decir ranura, pero bueno, en cada territorio. Lo podéis ver desde aquí. Opciones de mapa, iconos de rendimiento. ¿Veis? A vosotros aparecerá, sí, por defecto. Yo os aconsejo que os lo pongáis, porque así lo veis todo más claro. Vamos a mover el trabajador aquí y haremos otra granjita. Para crecer más rápido todavía. Ya podemos hacer arqueros. Genial. Y ahora vamos a seguir por riego. Sí, el riego nos va a servir bastante, creo yo. No, espérate, espérate. Vale, me he confundido. He confundido el té. O sí, el té era con riego, ¿verdad? Me parece que sí. Bueno. ¿Llegamos? Sí, llegamos. Pues venga. Vamos a colocarlo aquí. Uy, espérate, porque desde aquí no lo veo. Vale. Vamos a colocarlo mejor desde aquí. Construimos. Hemos... A ver, ¿por qué mis dos batidores están en el mismo sitio? ¡Ojo! ¡Nos atacan! ¡Madre mía! Vale. Vamos a hacerlo un pasito hacia atrás. Nos cuesta un movimiento, pero claro, desde aquí no los veo. Bueno, no pasa nada. Solo con esta ventaja ya es suficiente. Mira, de hecho, voy a ir por aquí porque vamos a intentar pillar este campamento cuanto antes. En cuanto lo pillas, dejan de salir bárbaros. Mira, mira cómo se esconden. Vale, pues ya está. No pensé que entrarían dentro de su campamento, la verdad. Ahora ya es nuestro. 50 más de oro. Y aquí hemos conseguido inspiración. Fijaos. Aquí nos pone lo que tenemos que hacer para investigarlo más rápido. Aquí nos pone, despeja un campamento bárbaro. Pues como lo hemos hecho, ya lo tenemos ahí, ¿sabéis? Y ya está. Lo mismo con el árbol tecnológico. Aquí nos dice, conoce a otra civilización. Pues ahora la escritura lo haríamos más rápido. Y ahora, construye una granja sobre un recurso. Que sería, por ejemplo, donde haya leche o algo así. Pero no estoy viendo por aquí. A ver, los batidores. Los batidores los voy a mandar para abajo, creo yo. Bueno, ahora vamos a fortificar aquí. Vosotros pillad esto. 20 más de fe. Bueno. La fe todavía no sé muy bien para qué la querría, la verdad. Y de momento no nos hemos topado con ningún posible aliado. Es una pena, porque estos... Puedes hacerte aliado de ellos y eso, pero... A ver, no es lo mismo. Con los personajes puedes hacerte en plan... Puedes hacer tratos y cosas así, ¿sabéis? No es como una ciudad de estado que... Al final, pues yo qué sé, está ahí. Y prácticamente no te molesta, la verdad. Fíjate, nos recomienda este sitio. Tiene pocos recursos nuevos, pero no pasa nada. No, nos viene bien. Y vamos a hacer... El granero. Podríamos hacerlo en verdad. No tenemos mucho que mejorar. Vamos a hacer el granero. Tenemos bastante oro. Así que lo compraremos tal cual. Mira, una aldea. Vamos a pillarla. 40 más de oro. Perfecto. Y vamos a ir hacia abajo. Venga. Me gustaría toparme con una ciudad de estas. No os voy a mentir. Vamos a curar. Estos ya están curados. Así que volvemos y vamos a limpiar... Este campamento de bárbaros. Esto es lo que se ha de hacer al principio. ¡Ojo! Pericles, es un honor conoceros. Nos encantaría probar vuestra hospitalidad. Y vamos a fundar la nueva colonia. Y aquí vamos a comprar un constructor. Bastante carito, debo decir. Pero ya lo tenemos. Y teniendo un constructor... Vamos a hacer... Vamos a hacer... El granero. Sí. ¿O no? No hace falta granero, creo yo, ¿eh? Vamos a hacer directamente arquero. Sí. Trae para acá una tu delegación. Esto es para llevarte bien con él. Vale, aquí nos van dando cada vez más cartitas. Y yo no voy a cambiar nada de momento, ¿vale? De momento no voy a cambiar nada. Y por aquí... Imperio inicial. Esto nos va a venir bien. Por otro lado... ¿Cuál es la unidad? Ah, vale, el constructor. Fíjate. Vamos a hacer aquí... Ahí estamos. Más producción. Ok. Aquí está Pericles. Lo tenemos aquí abajo. Lo suyo, para que lo sepáis, es ir viendo por dónde desarrollas tus colonias, porque son importantes. El posicionamiento de las colonias y de todo. Son muy importantes. Debería hacer una ruta comercial, de hecho. Ya que la tengo. Perfecto. Tierra bárbara... Tierra bárbara... De momento vamos a fortificar. Nos conviene que nos ataquen ellos. Mejoramos la producción aquí de nuevo. Y fijaos, esta ciudad va a crecer bastante rápido. Creo yo. Uy. Se están empezando a posicionar. Al final hemos obtenido bastante producción, de hecho. Un turno para crecer... Vale, perfecto. El batidor no es que me moleste mucho, pero como le tengo a tiro... Vamos a atacarle. No lo voy a matar, así que vamos a mantener la posición defensiva. Ahora como nosotros hemos fortificado, no nos quitan apenas vida, pero ellos sí que pierden. Miles han vivido, si no. Ya tenemos el riego. Perfecto. Aquí más producción. Y los arqueros los he hecho aquí para que defiendan, ¿sabéis? Ahora, venga. Vamos ya con la escritura. Y después iremos a por el puerto. Para empezar a hacer ya las rutas comerciales. Estos, de hecho... Esto ya está por... Sí, mira. Vamos a atacar y ya está. Creo que los limpio ya. Ah, no. Se quedará nada. Es que aquí utilizamos dos... Ah, no. Cuesta un puntito. Bueno, vamos a hacerlo así. Vale, hemos conocido a Cleopatra. Es un honor conoceros. Nos encantaría probar vuestra hospitalidad. Y ya está. Quedamos bien y pa'lante. ¿Dónde está Cleopatra a todo esto? Vale, ¿es esta afuera ya? Perfecto. Ok. Vamos a seleccionar otro principio. Si mano de obra estatal está bien. Vamos a poner esto directamente. No estoy explicando muchas cosas, gente. Pero ya os digo. Tampoco estoy explicando mucho. Porque no me quiero que este vídeo sea pesado. Quiero que disfrutéis de lo que estamos haciendo. Os voy explicando por qué hago esto y por qué hago lo otro. Y ya está, ¿sabéis? Prefiero hacerlo así. Para que no sea un vídeo tan... Tan denso. Pero como estáis viendo. Simplemente... Ahora nos centramos en explorar. Hemos hecho nuestra siguiente colonia. Aquí, fijaos, cuando limpiáis y todo eso, pues podéis ascender de nivel las unidades. Podéis ir por un camino más ofensivo o por uno más defensivo. Yo voy a ir a por uno más defensivo, personalmente. Creo que es mejor. Ahora mismo sí. Bien. Ya hemos hecho la granja. Y yo creo que tendríamos que hacer un constructor o un arquero. Arquero o constructor. Vamos a hacer constructor, creo yo. Mejor. Pasamos turno y pa'lante. A ver, ¿dónde está...? Vale, está aquí. Está aquí y más abajo. Ok, ok. Está siendo atacada. Está siendo atacada. Cleopatra. Mirad. Están bajando la salud. No sé quién le estará atacando. Pero es muy raro que al principio ataquen así. Vamos a ir a por la legión. No, no, no. La legión no. El puerto, el puerto. Es verdad. Es que normalmente yo voy a por la legión directamente. Pero esta vez no. Esta vez no. Más que nada huye. No puedo atacar a distancia. Yo todavía no sé esto cómo funciona, ¿sabéis? Yo pensaba que desde la llanura podríamos atacar a distancia. Pero parece ser que no. Yo pensaba que sí. Bueno, no pasa nada. Vamos a saltar turno ahora. Quiero saber qué le pasa a Cleopatra. ¿Por qué está ahí tan apurada al principio? Bueno, ahora que hemos encontrado a estos. Si le hacemos clic aquí podemos hacer declarar amistad. Podemos denunciarles, enviarles. Enviarles también regalos. Podemos hacer muchas cosas. Podemos también, desde firmar la paz. A ver. Para sí. Saltar turno. Podemos también firmar la paz. Hacer tratos. Que de hecho. Vamos a intentar hacer un trato. Que fijaos. Aquí tú le dices. Pues mira. Un caballo. Y tú me das uno de oro por turno. Por ejemplo. Mira. Le gusta. Le gusta este trato. Y yo tengo bastantes caballos. Vamos a intentar dos. Pues bueno. Vamos a intentar tres. ¡Ojo! Está generosa la Cleopatra. Cuatro ya no. Cuatro ya no. Vale. Tres. Tres de oro por turno. Por uno de caballos teniendo cuatro. Nosotros está muy bien. Hacemos este trato. Y ya está. Y así es como se hacen tratos. Vamos a fortificar claramente. ¡Ay! Es verdad. No puedo pasar por agua. Desde aquí podremos atacar. Vamos a probar. Porque de todas formas. Tampoco se puede hacer mucho más. Ah. Vale. Sí. Este. Vale. Tampoco llego. Madre mía. Pues. Mira. Vamos a hacerlo así entonces. Es un poco locura esto. Poner los honderos delante. Pero. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a aprovechar un turno. Ojo. Siempre es un amanecer. Un brillo de oro y esmeralda sobre un amplio edificio de piedra y espacio. Una maravilla natural. Perfecto. Pues ya está. Perfectísimo. ¿Qué ha pasado? Ah. Sí. ¿Veis? Esto es lo que pasa. Podríamos pillar rápidamente el campamento. ¿Cuántos puntos de movimiento son estos? No me lo dice. Vamos para allá. Vamos a subir el nivel porque fijaos. También se curan. ¿Sabéis? Si están heridos. Así que eso nos viene genial. A ver. Yo diría que granero, ¿eh? Es que necesitamos más servicios. Ahora mismo no puedo hacer servicios. Vamos a hacer el granero sin más, ¿eh? No. El comerciante. Vamos a hacer el comerciante ya. Estos arqueros que se mantengan alerta y sin más que defiendan. Vamos a quitar este icono. No. Abrir fronteras a mí no me gusta nada. Abrir fronteras pero absolutamente nada. Vale, le quitamos el campamento este. Porque si no, empiezan a salir más y más bárbaros y no terminamos nunca. Encima podemos atacar. Ah, pero... Yo voy a fortificar. Es que no quiero perder la unidad. Y ahora vamos a mejorar esto de aquí. Y vamos a crear... Realmente podría hacer otro colono perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es que ¿dónde ponemos la ciudad? Aquí abajo estaría bastante bien. Nos haríamos ya con... Otro puerto. Aunque también vendría bien ir expandiéndonos hacia aquí. Es que va bien ponernos en todas partes. Realmente, pero... Hacer un campus... ¿Cómo está el tema? Podríamos hacer un campus aquí realmente. Porque no voy a perder la comida de allí, ¿sabes? Yo creo que sí. Podemos hacer un campus aquí. Vamos a ir haciéndolo para investigar más rápido. Que estamos investigando... Lento para mi gusto. Lento para mi gusto. Ok. Vale. Pues ya estaría, creo yo. ¿Que este hondero se hace a los dos? Pues sí. No. No se os ha hecho. Ah, perfecto. Perfectísimo. Ojo. Vale. Vamos a fortificar. Si quiere atacar él, que ataque. Fortificamos... Y fortificamos. Mejoramos la plantación. Dos más de oro. Genial. Y pasamos turno. Llevamos 44 turnos, ¿eh? Toma. Otro halago de Cleopatra. Nos viene genial llevarnos bien con Cleopatra. Uy. Este campamento. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que el campamento nos la iba a liar? De momento vamos a dejarlo así. A ver, lo bueno... Es que tenemos los arqueros aquí. Así que no creo que haya problema. No creo que haya problema. Entre la ciudad y los arqueros podremos defender bien, pero hay que limpiar este campamento ya. Hay que limpiar el campamento cuanto antes. Tú sigue explorando. Vamos a pasar turno. Estas unidades están muy lejos. Para cuando lleguen, da un poco igual. Y aparte, lo malo es precisamente que están a poca vida. Fijaos, con los arqueros vamos limpiando bien. Así que no pasa nada. Seguimos. Aquí creando cositas, por supuesto. Y estoy pensando en comprar algunos terrenos. Bueno, si hay bárbaros. Bueno, si hay bárbaros. De momento no vamos a poner ruta comercial porque están los bárbaros aquí. Es que me los van a quitar. ¿Sabéis? No vale la pena. Porque me dice... Ah, vale. Vamos a hacer de aquí... El granero por hacer algo, la verdad. Ah, hacer el granero. Y vosotros... Volved a la ciudad. No vaya a ser que os pillen. Y que duerman. De momento. Aquí hay otro campamento bárbaro. Pues sí, parece ser que... Cleopatra tiene problemas con... Con los bárbaros. Estoy pegando a estos para ver si se le quitan las ganas de saquearme. No os voy a mentir. Ah, mira. Aquí puedo hacer una granjita. Vamos a hacerla. No me había dado cuenta. Mirad. Es que no me van a matar a este. Mientras esté fortificado, no. Podría mejorar la unidad. Mira, me han saqueado. Qué asco de bárbaros. Tú fortifica. Podría mejorar la unidad. Pero es que pierdo un turno atacando. Mira eso, el batidor. Es que hasta podría intentar hacerme con esto. Vale. Vamos a ir moviéndonos hacia aquí. Este no. Un bárbaro menos. Habrá que hacer un constructor para reparar eso. Esto ya está por atacar, ¿eh? Son lanceros, pero es que están a poca vida. Vamos a ir con la unidad. Subterreno de colina. Bosque de selvas mejor. Ahí lo llevas. Vamos bastante bien, la verdad. A pesar de que estamos rodeados de bárbaros. Como podéis observar, solo con los arqueros ya aguantamos bien. Y, gente, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Porque, vaya, es que el tiempo se pasa volando. Toma, pues... Espérate, espérate. Hostia, tú. Os juro que pensaba que podría, pero se me olvidaba que el batidor es bastante flojete. A ver, realmente habéis visto muy poco del juego. Hemos llegado a la época clásica de milagro. Pero, bueno, es lo que hay. Como he dicho, esta... Esta partida no iba tampoco a durar ninguna barbaridad. A ver si nos hacemos con este. Toma palazo en la cara. Que los batidores no van. Cago en todo, que si van. Y nos defendemos de los bárbaros. Ok, pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me habría gustado enseñaros más cositas. Pues, bueno, aquí sin más. Habríamos continuado investigando. Habríamos sacado... Las catapultas después. Después de esto. De la forja de hierro. Pues, habríamos sacado... Las catapultas. A lo mejor nos habríamos planteado atacar a alguien. Pero realmente hemos salido en una zona que no nos conviene atacar, ¿sabéis? Así que nada, yo voy a guardar esta partida. Y si veo que os gusta... Si veo que os gusta el tema de... El tema de esto. De este juego. El Civilization. Pues, oye, continuaremos. ¿Sabéis? Y ya está. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos pronto con más. ¡Chao!